¡Calo! ¡Saluda a la cámara, Keylor! ¡Hola! 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 ¡Otra! ¡Ya, se me rompe! ¡Ya, se me rompe! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí va el tiempo! ¡Vamos! 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 Así de entretenido la pasaron los niños y jóvenes de la comunidad de Cañas en Buenos Aires. La actividad fue organizada por la Fuerza Pública en conjunto con otras instituciones. De agarrar unas sábanas y tirar una bomba. El gato y el ratón. Jugar bola. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? De jugar bola y todo eso. A compartir con los amigos, a jugar, a hacer amigos con los policías. Y en la estación de los bombeos nos explicaron cómo se salvaba, que había perros que salvaban. ¿Por qué se escogió esta comunidad? Bueno, escogimos a Cañas porque precisamente ha sido una comunidad que el año pasado tuvo un evento importante con los homicidios que se presentaron. Y creemos que es importante devolverle la confianza y la seguridad a esta comunidad. Empezando por los niños, que son el futuro de esta comunidad. Diseñamos una actividad junto con la municipalidad, con bomberos, con el PANI, donde traemos actividades y vamos a estar todo el día con los niños, inculcándole valores, actividades con objetivos específicos de trabajo en equipo, de acompañamiento, de que juntos sí se pueden realizar las cosas. Y que sanamente podemos compartir entre todas las personas de esta comunidad, porque también nos acompañan padres de familia para integrarlos de manera grupal como una comunidad integral. La actividad reunió también a padres de familia y a jóvenes. De ahí es un logro, porque la verdad que hace años se trató de comenzar con esta actividad. Por razones no se dieron, pero de ahí actualmente ver todo esto aquí en conjunto con las tres comunidades, con personeros de la fuerza pública, bomberos, gente de la municipalidad. Y lo más importante, que miembros de las tres comunidades estén participando y apoyando. De ahí eso es un logro grandísimo, más en estos tiempos y de ahí con todo lo que se ha venido dando a nivel país. Porque entonces en este caso nos sentimos más apoyados, más como vigilados, respaldados, sería la palabra. Ya sabemos que se puede contar con ellos, que están al tanto de cualquier situación y que son bienvenidos también a la comunidad. Bueno, para mí como joven es una gran oportunidad que ellos vengan y nos enseñen valores. Y cada día para nosotros es una gran experiencia como joven. Y más que nosotros necesitamos apoyo de todos ellos. ¿Les da tranquilidad a ustedes saber que fuerza pública y las autoridades han prestado atención al tema suscitado en fechas pasadas por los solicios y eso? ¿Les viene a dar más tranquilidad a ustedes los jóvenes? Sí, claro, nos da más tranquilidad porque teníamos miedo por lo que había pasado anteriormente. Hola, de parte del Patronato Nacional de Infancia estamos haciendo la entrega de un kit de limpieza, el cual contiene los siguientes productos, mascarilla, alcohol en gel, jabón líquido. Adicional a eso, el IAPA nos compartió cartucheras para las personas menores de edad. Este kit se le va a entregar hasta donde alcance a las familias. Así como también el bolsito fue donado por el Ministerio de Salud, estamos colaborando con el campamento familiar aquí en la comunidad de Cañas y Llano Grande. Así de recreativa estuvo esta actividad. ¡Uno, dos, tres! ¡Suscríbete al canal!